Soy sentinela de nata que lucha y que mata poros Soy un guardián que derrata minuto a minuto el temor Soy el cristal que separa este mundo de Dios Cada vez que me lleno y recibe la llave volvo Yeah, yeah Whoa, whoa Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yo soy el cristal que separa este mundo de Dios Y cada vez que lleva y recibe la llave volvo Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Whoa, whoa Yeah, yeah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.